Chantal Montellier es una autora clave del feminismo en el cómic no solo franco-belga, sino que también europeo y mundial. Tiene una trayectoria extensa y coherente como autora comprometida, que va más allá de su posicionamiento en cuanto a su discurso gráfico y que la ha conducido a participar en diferentes iniciativas únicas. Participó en la creación sin parangón de la revista Anana, primera y efímera publicación periódica de cómic feminista en Francia en la década de los años 70. Montellier es, además, una de las fundadoras de la Asociación Artemisia, la primera en dedicarse a la difusión de un cómic creado por mujeres existente en Europa, la cual se ha convertido en la fuente de inspiración de experiencias similares en otros países. Sin embargo, su obra parece haber caído en el olvido sin haber llegado nunca a ser popular. Apenas se encuentra presente en los catálogos editoriales europeos en la actualidad, a pesar de haber sido traducida a varias lenguas de la década de los hechizos. En esos años, la representación de la mujer en el cómic se caracterizaba por su ausencia o por su representación estereotipada, como madres de familia, la novia del protagonista, secretarias y fronteras, mujeres objeto, enemigas, mujeres de la limpieza y amas de casa, a menudo ambas con un carácter insoportable. Montelier, nacida en 1947, inició su carrera de dibujante en 1972 en publicaciones sindicalistas y en la prensa política de izquierdas como L'Unité, L'Humanité o Revolución, la cual era especialmente prolífica en los años 60 y 70. En concreto, la primera publicación la hizo en L'Humanité de Mauche. Para hacernos una idea del tono de Montelier en esos momentos, destacaremos, sin embargo, la publicación realizada en L'Unité con título Consultation ginecologique en l'endement de la loi V. Esta trataba sobre el tema del aborto en un momento en que se estaba manteniendo un agitado debate social sobre esta ley, que reconocía el derecho a la abstención de practicar el aborto por razones de conciencia por parte de los profesionales. Montelier retrata el constante estado de indefensión y de subyugación de la mujer, quien aún no tiene un control total sobre su cuerpo y está a expensas de decisiones externas, normalmente tomadas por hombres que detentan el poder. La primera incursión en la industria del cómic de Chantal Montelier llegó con su primera publicación en 1974 en Charlie Mansuel, aunque para la misma Montelier el acontecimiento fundacional parece ser su posterior participación en la revista Anana. A diferencia de otros autores de los 70, como por ejemplo Claude Téchere, Montelier irrumpirá en el cómic haciendo directamente cómic adulto, en el momento de consolidación de éste, sin haber pasado antes por el cómic infantil. Montelier tiene claro que se inscribe dentro de una lógica de información y compromiso, y no dentro de un cómic concebido para el entretenimiento, y mantendrá esta adscripción a lo largo de toda su carrera, sin hacer ninguna confesión a éste último. No deja de ser significativo que Chantal Montelier, quien destaca por tener personajes femeninos fuertes en sus cómics, en los primeros optase por un protagonista masculino como Andy Gark, un policía de Marsella corrupto, violento y machista, el estereotipo del macho. Chantal Montelier también publicará a partir de 1978 en Asuic, en la que aparecerá la serie protagonizada por uno de sus personajes más emblemáticos, Julie Braxton. Esta es una mujer fuerte, inteligente e independiente que realiza documentales sobre artistas olvidadas, como la escultora Camille Clodet en La Fosse Serfort y la pintora Artemisia Gentileschi en Fossa Grande. Aquí nos encontramos con un claro posicionamiento reivindicador. También es conocida por haberse inspirado en las noticias de sucesos para crear algunos de sus cómics, como por ejemplo Blues. Estos sucesos se cuentan desde el punto de vista de la víctima, ocupando cada uno de ellos una página de un cómic. En 1984 publica Odile y le Crocodile, un cómic de denuncia claramente feminista y en el que aparece otro de sus personajes más logrados. Odile es actriz y sufre una violación múltiple a la salida de la actuación cuando se dirige a buscar su coche en el aparcamiento. Tras esta, ella busca su recuperación yendo a un psicoanalista, quien intentará convencerla de que es ella quien de forma inconsciente ha provocado la violación y por lo tanto la responsable de la misma y le propone que para recuperarse reemprenda lo antes posible la actividad sexual, acostándose con él, por ejemplo. Odile, llena de ira, reacciona matándolo. A partir de ahí, cada noche saldrá a la búsqueda, no muy complicada, por cierto, de depredadores sexuales, los cocodrilos, que se encuentran por todas partes, como una forma de vengarse de los hombres en general en una cultura patriarcal y de la violación. A partir del cambio de siglo y tras una década de silencio, Chantal Montellier regresa al cómic y realiza dos de sus obras principales, en las que adopta la forma de investigación periodística. Les Dames de Nanterre, publicado en 2005, narra el caso Ray Tourpont, en el que una pareja de jóvenes estudiantes universitarios y sin antecedentes cometen en 1994 un atraco que deriva en persecución, toma de rehenes y tiroteo en plena calle del centro de París, con varias personas muertas, entre ellas policías. Chernobyl-Monamour, publicada en 2006, trata sobre el desastre nuclear, desde la perspectiva de la irresponsabilidad y mentiras de la clase política de los diferentes países afectados, realizando un tributo a los miles de hombres que sacrificaron sus vidas para evitar que el desastre tuviese mayores consecuencias y denunciando el tracto ignominioso que recibieron. De ambos álbumes, aparte de su contenido político, su cambio en la forma narrativa más cercana al periodismo y una propuesta gráfica más arriesgada con múltiples capas de contenido y en la que es habitual el uso simbólico de las imágenes a años luz del estilo clásico en sus primeros álbumes, cabe destacar la aparición de un nuevo personaje femenino fuerte, la periodista Chris Winkler. Ni tardí ni crepax serán las únicas influencias de Chantal Montpellier. La de Nicole Clavelu es reconocida por la misma Montpellier en primer lugar y no es nada despreciable la del grupo bazooka en su estilo gráfico. Reducir la obra de Chantal Montpellier a su carácter feminista sería una simplificación empobrecedora, que no haría justicia a su vocación real. Más exacta sería la definición de Thierry Weinstein, según la cual la obra de Montpellier es una cruzada contra todos los mecanismos de opresión y alienación de ciudadano, de la mujer y de la pista. En efecto, si bien es innegable el compromiso feminista de Montpellier en sus obras, más explícito en unas, más secundario en otras, y que en sus obras se tratan temas como las relaciones de poder entre hombres y mujeres, la violación, la independencia de la mujer, el machismo, la utilización de sus cuerpos, etc., En realidad, Chantal Montpellier ha centrado su obra en denunciar la deshumanización, es decir, todas las formas de explotación de un individuo sobre otro, como el fascismo, la eugenesia, el sacrificio de la libertad en aras de la seguridad, siendo quizá la del hombre sobre la mujer la forma de dominación que aparece más a menudo, Si quieres saber más sobre Chantal Montpellier y otras autoras de cómic,